muy buenas a todos y a todas o a quien carajo esté ahí he decidido inaugurar una sección nueva en el canal que no va a durar mucho digamos creo que ya en dos semanas ya voy a dejar de subir este tipo de este tipo de vídeos y la idea es hablar los estadios que la argentina tiene y que pueden repito pueden ser considerados para albergar un futuro mundial y también en los cuales yo creo que hay que darles atención para que sepamos que en el interior del país tenemos estadios buenos lo que no tenemos es economía y seguridad pero bueno los estadios están obviamente hay que poner plata para refaccionarlos modernizarlos es cierto embutacar los pero veo que la materia prima la tenemos así que no estábamos en bolas quizás con como le puede pasar a otros países de la región tenemos estadios buenos y un país hermoso realmente no pero lamentablemente tenemos narcos tenemos políticos inútiles tenemos delincuencia y tenemos bueno muchos otros problemas además de la inflación no que es el problema más grave del momento no así que nada no lo largo más este vídeo es muy rápido porque es un estadio conocido que ya habrán visto en el nombre en el título miniatura todo eso pero era para inaugurar la sección van a ver más estadios en futuros vídeos seguramente mañana ya que no juega boca mañana aproveche y capaz que pueda subir dos ojalá sin embargo por ahora inauguramos la sección con este estadio que por supuesto no es otro que el estadio josé maría minela en la ciudad de mar del plata estadio creado para la copa del mundo 1978 la copa donde argentina sale campeón así que es un estadio creado para el mundial así que es mundialista o por lo menos lo era en su época estadio con bueno la capacidad siempre es relativa pero según fuentes muy fiables vikipedia la capacidad es de 35 mil espectadores después obviamente que siempre hay diferencias por el tema de las butacas de las populares que siempre nos generan dudas sobre cuál es la capacidad real pero más o menos rondaría los 30 mil para arriba y realmente muy cerca de los 40 mil que es la capacidad mínima que pide la fifa en los estadios de los mundiales con 40 mil ya el estadio no tiene ningún problema para poder ser sede de la copa del mundo por el estadio en sí después por supuesto que está la capacidad hotelera las rutas los accesos y bueno ahí es donde hay que meter más infraestructura el estadio realmente ha tenido unos problemas en los últimos años con el tejado ha habido problemáticas que realmente son serias está prácticamente abandonado realmente no casi que no tiene uso ya ni aldocibi ni alvarado realmente lo han utilizado está obsoleto y bueno se ven las fotos no que está bastante bastante dejado no ya han pasado esos años donde se jugaba el torneo de verano donde siempre había super clásicos clásicos de avellaneda clásicos la plata y bueno ha quedado un poco antiguo aún así la forma que tiene nos permite mejorarlo de una manera eficiente no hay que agregar bandejas nuevas las cuales pueden ser temporales o permanentes recordemos que en varios mundiales muchos estadios tenían capacidad para 30 mil o 35 mil y agregaron bandejas temporales para poder llegar a los 40 mil en adelante y después del mundial se desarman y listo acá no ha pasado nada porque claro mejorarlo para tener 50 mil es muy exagerado con que llega a los 40 mil el estadio ya cumple perfectamente con la capacidad si pueden ampliarlo a 45 mil me parecería perfecto pero ya más que eso me parecería una exageración bastante grande así que nada hay que recuperar el josé maría minela embutacarlo por supuesto porque es lo que pide la fifa y nada sector de prensa conferencias accesos las salidas bueno todo eso iluminación por supuesto modernizarlo en todos los aspectos que se requieran el último mundial realmente ha dejado la vara muy alta y el que viene ya me parece que va a cumplir totalmente con las expectativas uno ve la lista que ha puesto estados unidos particularmente estados unidos porque canadá creo que es el más flojo de lo que ha puesto estadios ha puesto únicamente dos que no son realmente la gran cosa pero eeuu tiene unos estadios espectaculares creados para eventos y esa es la clave creados para eventos por lo cuales ya fueron diseñados con rutas alrededor con buenos accesos y ya fueron pensados para eventos masivos entonces evidentemente no tienen que hacer prácticamente nada mantenerlos bien para que cuando llegue el evento cumplan y listo así que creo que acá hay que hacer un esfuerzo para poder estar a la altura y presentar un mundial con la dignidad necesaria creo que maría plata se merece que la copa del mundo llegue ahí si es que por supuesto la fifa nos nos entrega el mundial suena medio raro pero bueno básicamente si pasamos la votación y nada dependerá de la voluntad que se tenga así que nada gente yo lo dejo acá no mucho más para comentar el minela es con quien inauguramos la sección de los estadios y nada lo dejo acá comenten abajo que estadio les gustaría también por supuesto que no me comenten la bombonera el monumental el estadio de la plata el de córdoba porque esos estadios son obvios acá hablo de estadios donde hay que poner bastante para poder ir al mundial pero no hay que construirlos de cero eso es lo que yo me refiero en fin no los aburro más nos veremos en el siguiente vídeo abrazo grande